Hola mi gente, bienvenidos cocinando con Eli la Nayarita. Pues mi gente, antes de empezar este día, yo quiero mandarle un saludo a la señora Lady Esquivel Coello de Puerto Cizal, Yucatán, México, mi gente. A esta linda señora le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Bueno mi gente, pues vamos a empezar. Hoy este día les voy a hacer un desayuno de salchichas con huevo. Espero sean de su agrado y pues quiero hacer comidas sencillas que también ustedes hagan rápidas. Y pues vamos por más mi gente. Y aquí tenemos los ingredientes. Pues aquí tenemos 10 salchichas, tenemos 5 huevos, tenemos una pizca de comino seco molido. Tenemos una poquita de pimienta negra, sal al gusto, una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, 2 chiles verde serrano y 4 jitomates. Entonces vamos a empezar mi gente. Pues así miren mi gente, delgaditas, así las vamos a partir todas para llevarlas a la cazuela. Pues miren, así nos quedó ya todo picadito. Aquí tenemos las salchichas, el jitomate, los ajos y todo lo demás, la cebollita en plumita. Y pues vamos a la cazuela. Pues vamos a poner un poco de aceite aquí para guisar nuestras salchichas. Vamos a esperar que caliente poquito. Pues vamos a agregar las salchichas. Vamos a esperar que agarren un poquito de colorcito. Y agregamos el resto. Le vamos a agregar la pimienta y le vamos a agregar la pizca de comino molido. Y le vamos a agregar los 2 chilitos serranos. Y vamos a revolver. Que se vaya sazonando el chile y se va dorando poquito la salchicha para agregar la verdura. Vamos a agregar la cebolla. La salchicha esta ya tiene su colorcito. Esta cebolla va en plumita, mire. En rajitas larguitas. Vamos a revolverla para que se acitrone muy bien. Y luego vamos a agregar el jitomate. Bueno, vamos a agregar el jitomate. Esto es opcional. Si a ustedes les gusta ponerle cebolla y jitomate y su chilito. Si tienen niños, pues no le pongan chile. Le pueden poner solamente a la salchicha, los huevos ahí revueltos con su sal. Y listo. Pero van a ver el cambio que hace la cebolla con el jitomate. Y es muy diferente. Queda bien rojita la salchicha con su juguito. Y ahorita vamos a agregarle el huevo. Nomás que se seque muy bien. Aquí vamos a moler los 2 ajitos que le vamos a poner a las salchichas. En este molcajete chiquito, porque nomás voy a moler los puros ajos. Vamos a desbaratarlos bien para llevarlos a la cazuela. Así, mi gente. Le vamos a agregar el ajo, los 2 ajitos que molí aquí en este molcajetito. Se lo vamos a agregar. Y vamos a revolver muy bien. Y le vamos a agregar el huevo. Y va a hacer todo. Ponemos un poquito de sal. Y batimos el huevo. Aquí, miren mi gente. Así. Y lo vamos a poner. Este huevo no se bate luego, luego. Esperamos que se haga un poco durito para empezar a revolverlo. Si no, se queda muy batido. Mire, después de 3 minutos, le vamos a dar una pequeña revolvida nada más. Para que se vaya cocinando el huevo y la salchicha vaya envolviéndose con el huevo. Mire, mire que vista y que sabor le dio la cebolla y el jitomate. Vamos a esperar otros 3 minutos para darle otra volteada. Bueno, pues estas salchichas ya quedaron listas. Después de 10 minutos, ya está listo. Mire, yo dejé que se quedaran bien sequesitas. Mire, con sus huevitos, tomate, cebolla. Y vamos a probar, mi gente. Pues mire, mi gente. Así nos quedó este platillo rico de salchichas con huevo. Ojalá sea de su agrado, mi gente. Y pues está bien rico, mi gente. Mire, si a ustedes les gusta el picante, aquí tengo esta salsita roja. Ustedes pueden hacer la que les guste. Ahí en mi recetario hay verde y hay roja en mi página. Entonces, ustedes pueden probar la que les guste. Y pues yo la voy a probar con picante. Mire nomás, mi gente, que ricura. Mire nomás. Vamos a probar. Bueno, pues así nos quedó este platillo de rico. Espero sea de su agrado. Y pues ya saben, suscríbanse a mi canal. Denme like, like. Compartan mis videos. Y pues vamos por más, mi gente. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.